En Nuevo León, una joven madre denuncia que fue víctima de un atroz crimen. A través de las redes sociales, Liliana Fernández compartió su pesadilla y pidió ayuda para pagar por sus cirugías y tratamientos, pero sobre todo quiere que se haga justicia en su caso. Hace tres meses fui violentada y tirada a un terreno. Me quemaron el 32% de mi cuerpo. Todos los días lloro. Me recuerdo como el día de hoy. La Fiscalía de Nuevo León dijo que investiga el caso, pues supuestamente Liliana inicialmente había dado otra versión de los hechos en donde declaró que se había lesionado en un terreno que se incendió.